El término película de culto surgió a raíz del fenómeno generado por The Rocky Horror Picture Show. Este irreverente musical de rock, basado en un espectáculo teatral londinense, causó sensación en funciones de medianoche. Hubo espectadores que repetían la cinta docenas de veces, a menudo acudiendo al cine disfrazados como los personajes principales. El efervescente libreto, con música y letra de Richard O'Brien, es al mismo tiempo un homenaje y una sátira del cine de terror y ciencia ficción, con referencias a Frankenstein, King Kong y otros clásicos del género. Todo lo anterior está aderezado con una atrevida celebración de la libertad sexual. En una noche oscura y lluviosa, los novios Brad y Janet quedan varados cerca de un enorme castillo, propiedad de un científico travesti y bisexual. Este creó en su laboratorio un hombre artificial, rubio y musculoso. Uno de los primeros trabajos de Susan Sarandon, quien actúa con naturalidad y se la juega muy bien como cantante. Sin embargo, la obra le pertenece a Tim Curry, con su voz poderosa y presencia carismática.